Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera sois los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta atrás de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a ver Cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon Y es que tenemos ni más ni menos que esta fantástica mesa de jardín Aunque veáis que la pantalla se está yendo Es por el cargador Pero no pasa nada Ya está Es esta fantástica mesa nevera para jardín Que tenemos por tan solo 60 eurillos Con un descuento del 20% En la descripción del vídeo como siempre Tenéis un enlace Si hacéis clic a ese enlace Os va a llevar directamente Hasta aquí al margen izquierdo Como siempre diferentes fotografías Del producto Por aquí tenemos el resto de características y especificaciones Podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones Y cómo podemos comprarla por 60 euros Muy sencillo Hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Le damos donde pone comprar ya Introducimos la dirección de correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo A los pocos días la recibiremos cómodamente en nuestro domicilio Es un producto que vale más de 29 euros Por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío Pero qué pasaría si el producto valiera menos de 29 euros Porque nos cobrarían gastos de envío Cómo podemos evitar los gastos de envío en Amazon Muy sencillo O bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros O por el contrario siendo miembro de Amazon Prime Por ello en la descripción del vídeo te dejo El enlace a un vídeo de Amazon Prime Y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student Donde te explico cómo conseguir 30-90 días gratis de Amazon Prime Para que durante este mes de junio Te olvides por completo los gastos de envío de Amazon Y te dediques y te centres en lo que de verdad te importa Que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon Como las que os proponemos en este canal de Youtube Nada más que añadir simplemente Si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Vemos aquí como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós 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 Adiós